A todos los clubes de baile Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosana Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosana Una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con la tierra linda, con la tierra hermosa Oye los mojos, no se que no goza Y se 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 Oye los mojos, la guaracha sabrosana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.